Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Géminis. Escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaría a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura Géminis con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses. Y si estáis preocupados por las finanzas, algo material, la economía, un trabajo, dinero, la familia o los viajes, vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes sabremos lo que esta persona especial por la cual tú estás sintiendo, llamándola tanto, quiere decirte desde su corazón. Y recordad con frases, palabras muy exactas y algún día comprobaréis lo adivinatoria que es esta baraja porque esta persona os lo dirá. Puede ser a través de un WhatsApp o frente a frente. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué va a suceder entre vosotros dos, una boda, un reencuentro, tantos números maestros como el 11-11, el 10-10 y muchos que veis porque vuestros guías os alientan a seguir en este camino, a uniros a la persona que amáis, en matrimonio a algunos que buscáis y también para que desarrolléis y alcancéis con vuestras capacidades nuevos proyectos. Os dirán las cartas con consejos muy concretos qué vais a hacer, Géminis, para estar en unión. Os recuerdo que todas las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a comenzar sacando unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que amáis tanto, que puede ser un ex, una pareja, un amigo, amiga especial, un enamorado, un amor platónico, almas, llamas, gemelas y para aquellos que deseéis un nuevo comienzo, entonces pensaréis en una persona físicamente, cómo os gustaría que fuera su carácter y entonces aparecerá, porque es así como manifestamos. Géminis, ¿quién es esta persona especial que tal vez te esté espiando, amando en secreto? En otro país, continentes, Géminis, Géminis en el amor y esta persona son estas para vosotros. La Y, tú y yo juntos cada vez que la tengo. Nuestro compromiso, matrimonio, contrato, para mí es toda la vida. La Z, estás en mis sueños porque la Z representa una alta sacerdotisa. El infinito, tú y yo estamos presentes. La H, nuestras horas, tanto tiempo que hemos vivido juntos. Algunos os conocéis desde hace años. Y la E, ten esperanza, amor, de que crezco y de que estoy contigo siempre, aunque estemos al otro lado y otros espacios. Quiero cenar contigo. Siento hasta una invitación de esta persona. Quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y voy a sacaros vuestro número de la semana. Que yo quiero que os den vuestros guías espirituales, ángeles, arcángeles, ancestros, Géminis, vuestro propósito de vida. Puede ser parte de esa secuencia que tanto veis. Una fecha de nacimiento de vuestra persona, la vuestra. Este número en el amor esta semana va a ser este. Voy a tomarlo y darle la vuelta porque es el 1. El 11.11, amigos. ¿Quiénes veis esta secuencia repetidamente? Porque eso significa que va a haber una unión física entre vosotros dos. El 1 como unas de copas, un nuevo comienzo o como el mago. Arcano, mayor, Virgo, Géminis, planeta, mercurio. Amor, puedo estar en secreto, vigilándote, pero siempre atento a ti y a lo que estás haciendo. Amigos, hay una persona que puede ser un alma, llama gemela para ti y vas a tener un comienzo que va a ser apoteósico con el 1. Creed en vuestros guías. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Os leo a todos y me encantaría, Géminis, que cumplieseis vuestros sueños. Mi ascendencia es el vuestro, Géminis, y me siento tan creativa y con mucha ilusión como sois vosotros. Gracias a los que habéis llegado, a los que estáis aquí desde el comienzo. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y vamos a comenzar. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Cree en mí, dice tu persona. Hablo intuitivamente, como una canalización, amigos. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de mayo y próximos tres meses, Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana, primera carta, pasión. Llega alguien por ti y puede llegar desde muy lejos, pero con su basto encendido, porque comenzamos con un caballero de bastos, sagitario y con influencia de escorpio. Me encantaría que estuvieses entre mis brazos, que subieses a mi caballo, a mis vehículos, también estuvieses en mi casa. Algunos habéis tenido una relación muy arrolladora con una persona absolutamente pasional, que se enciende con tu cuerpo, como ese 11-11 y con las almas y llamas gemelas. Sois puro fuego cuando estáis juntos y hay un deseo que nunca termina de romperse, porque sois vosotros dos muy parecidos, amigos, con esta carta de pasión. Mirada, hay una pareja que está en su casa. Algunos ya habéis tenido estos reencuentros tantórridos u otros, a través de las cámaras, habéis hablado con esta persona a través de fotografías que puedan ser muy sensuales u os ha visto. Le inspiráis pasión y también amor. Lleva su gran basto, que es la intuición, amigos. Confiad en ella, porque hay alguien con mensajes y mucho más que llega por ti. Sagitario, comenzando esta lectura. Y una pareja muy unida, en todas sus fantasías. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses? Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses? ¿Qué más está sintiendo? Una carta se ha caído, amigos. Voy a darle la vuelta porque es una de copas y voy a recoger la carta que ha caído para vosotros. Amigos, no la he visto. La recogeré. Aquí está, amigos, en el trípode. Un rey de bastos, con unas de copas. Amigos, aquí hay una persona, muchas parejas, que están tres cartas y ya sabéis que hay 127 donde estáis unidos. Alguien que piensa mucho en ti desde hace tiempo. Un rey de bastos, Leo. Os he dicho que es una persona aparsional, pero con mucha fuerza. Demasiado galante, es muy conquistador. Le gusta que los demás le aprecien y que tú le des muchos mismos. Tiene la fuerza de un guerrero porque en sí mismo y en sus escudos, como estas cartas, lleva salamandras. Y tú y yo, amor, podemos renacer desde nuestras cenizas. Si algo se terminó, estabais en separación, esta persona llega por ti. Pero no solamente para tener un gran romance, con mucha pasión, sino para que seas la mujer o el hombre de mis sueños. Quiero que vuelvas a abrazarme, a que me digas, amor, lo hermoso que soy yo también. Porque tenemos aquí a Leo, una persona que le encanta, que le adulen algunas veces y que se siente contigo con mucha complicidad, riéndose, compartiendo, hay bromas, también momentos muy íntimos, donde esta persona sí quiere conquistarte. Y mirad qué sucede, amigos, porque yo os he dicho, hay una cena pendiente, una cita, conquista. Esto es precisamente lo que desea que tú hagas. Que regreses a mi vida, amor, estés en mis sofás, camas, habitaciones, pero que también me contemples cara a cara. Y sea solamente para mí. Esta persona desea tenerte físicamente muy cerca, contacto, amigos, y viene corriendo para ofrecértelo todo, ese rey de bastos. Puede ser alguien que sea muy reconocido en su vida, en sus trabajos, con este rey y este caballero. Voy a colocar Leo en esta carta con empatía, que también la sentís. Romance, el número uno, amigos, os lo he dicho. Va a comenzar algo nuevo entre vosotros dos. Y pareciese no, es que lo es, que nunca sentís que se ha terminado vuestro enamoramiento. Siempre hay ciertas mariposas en el estómago. Sueños con él o con ella, con los bastos, y mucha pasión que no se detienen entre vosotros. Vais a formar un hogar, amigos, una familia con esta persona que es formidable. Puede tener reconocimientos públicos, que tenga méritos, algunos diplomas que yo siento con el rey de bastos y que ha dejado que otros también le vean. Pero aunque haya tenido en su vida más conquistas, pretendientes y muchas personas que estaban tras él o tras ella, te elige a ti. Nadie me ha hecho sentir como tú lo haces, amor. Y siempre que estoy en mi casa o trabajando, pienso en cómo podríamos estar tú y yo juntos en casa. Así te ama tu persona, de una forma que no puede controlar. Aunque cuando está con otros es muy convencional o social, puede relacionarse muy bien con sus amigos, familiares y círculos del trabajo. Pero contigo no puede ocultar nada con estas cartas. Y voy a colocar todos los signos de agua en este as de copas. Amigos, qué hermoso. Cáncer, piscis y escorpio y el fuego. Géminis, qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses. Géminis, qué más desea decirnos tu persona. Los que sois almas y llamas gemelas, hay una carta de aprendizaje. Algunos que os separasteis, esta persona admira en ti tus cualidades, lo que tú sientes, la complicidad. Pero también que aprendas mucho por tu cuenta, que tengas libros y si alguna vez tú sentiste Géminis que era tu alma, tu llama gemela, vais a estar en una etapa mucho mejor. Vosotros dos estando juntos de nuevo con el as de copas, siguiendo hacia adelante. Es una persona muy intelectual, atrevida, con mucha pasión de los bastos, pero tampoco deja de estudiar y de aprender como tú. Le llenas y has sentido algunas veces que podría estar con otras personas y había vacíos dentro de él o de ella. Tu amor, que estás dentro del agua como mi reina de copas, mirad qué carta, también me inspiras con mucho romanticismo. Géminis, qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses. Géminis, yo soy la tierra, no necesito ver mucho más amigos, los dones para vosotros. Viene a entregarte algo muy material, os lo he dicho. No solamente tener un romance, invitarte a cenar, a salir, que seas mi novia, mi novio, mi prometido. Voy a darte un anillo con ese as de pentáculos, almas y llamas que estáis viendo esta lectura. Es para vosotros esta carta de dones porque hay una persona que puede tener hasta un instrumento musical en su casa o que vosotros tengáis algún piano, una guitarra, un violín, un acordeón. Amigo, puede ser algo que vosotros améis mucho de él o de ella a través de la música, letras, canciones, estribillos que alguna vez habéis compartido. También quiero que salgáis y que estáis haciendo muy bien de vuestra zona de confort como esa chica que está aprendiendo. Porque hay algo que el mundo, Dios y vuestros arcángeles os van a dar y materializar. Y podréis ganar mucho dinero con los dones que tenéis y estas cartas de aprendizaje y el as de pentáculos, amor. Mira como me están acompañando también tus guías para que estemos juntos y voy a tocar una canción para ti. No se va a terminar nuestra historia de amor y tampoco me voy a quemar las manos cuando las pongo contigo. Con tanto fuego con que iniciábamos esta lectura porque estoy seguro de ti y de lo que siento. Y yo sí pondría las manos en el fuego y no me quemaría. Amigos, es una persona que confía completamente en ti, en tu honestidad, que le encantas, que tienes altos estándares. Y sabes mucho, Géminis, puede ser que tú también tengas esos reconocimientos. La tierra, as de pentáculos. Has pisado sobre el agua en tus sueños, tu subconsciente. Has querido tener esta relación tan hermosa con el as de copas. Y sientes esta pasión inclinada hacia una alma, una llama gemela. No solamente nos quemaremos, amor, sino nos entregaremos de nuevo en este mundo con Tauro, Virgo y Capricornio. Haremos realidad nuestros sueños. Quieres hacer un viaje, tener un hogar conmigo, compartir todos nuestros negocios y trabajos. Lo haremos juntos y tendremos la misma intensidad del fuego para alcanzarlo entre la tierra. Amigos, vuestros sueños sí que se están cumpliendo. Quiero que hagáis meditaciones, que andéis, piséis sobre la tierra, sobre la arena, sobre esas playas y esos lagos que hemos visto en estas cartas. Y que no tengáis miedo de estar en lugares desconocidos, como esa chica que es un ángel que está en una carretera, no abandonada tocando un piano en llamas. Porque algo fabuloso va a llegar para vosotros. Y yo siento un enlace, un anillo, un hogar entre vosotros dos y un cumplimiento. Más de un propósito que cumplir junto a esta persona que es tu alma o tu llama. Voy a colocar todos los signos de tierra en este as de pentáculos. Una moneda gigante, con muchos bienes materiales. Es alguien que trata siempre de alcanzar mucho más. Y voy a sacar mi baraja y vamos a saber qué más desea decirte esta persona desde su corazón, Géminis. ¿Qué es lo que esta persona siente por Géminis? Y quiere deciros desde su corazón, no he visto lo que deseaba deciros, Géminis. ¿Qué es lo que esta persona desea decirle a Géminis? Y voy a ver qué hay en la base de la baraja. Escapada, quiero viajar contigo, amor, si tú me dejas y te subes a mi vida. Admiración es como una carta del mundo. Esta persona puede estar espiándote desde otros lugares, redes sociales y quiere que veas lo que tiene que decirte cuando tú has aprendido tanto y has conseguido hacer hasta un trabajo mayor. Se siente muy orgulloso de ti. Sí que lo estoy, amor, de ver que has logrado tus metas, aunque no lo sepas. Estoy tras de ti, te estoy vigilando. Bueno, ¿qué más nos quiere decir? Escapada, he pensado en hacer un viaje contigo a tu lugar preferido. Caballero de bastos y rey de bastos, tengo ganas de ponerme en movimiento y podríamos ir a cualquier parte. Yo siento que es algún sitio donde hay mar, agua, fantasías. Todavía recuerdo la última vez que te besé y no quiero que termine nunca. Quiero sentirme cada vez que me levante y que me vaya a dormir contigo con la sensación de que me estoy enamorando cada vez más. Telepatía. Te hablo con mi mente todo el tiempo. Me gustaría que recordases lo felices que fuimos juntos. ¿Te acuerdas todavía? Estas fantasías y telepatía que se repite para decírtelo, incondicionalmente, todo el tiempo. Familia. Diez de copas. Piscis. Una nueva etapa para vosotros con hijos si queréis tenerlos. Me gustaría construir nuestra casa juntos y ser felices junto a nuestros futuros hijos. Es lo único que le estoy pidiendo al universo. Quiero que veáis, Géminis, qué señal hay para vosotros. El 11-11. Tengo dos ases y no en demasiadas cartas. Repitiéndose que sois almas y llamas. El número 10 presente en el 10 de copas. Hay una persona que es tremendamente sentimental, que ha podido conocer a muchos otros pretendientes en su vida, como ese rey de bastos, y que, sin embargo, quiere fundar esta familia y envejecer contigo. Miro demasiado atrás en el tiempo a ese pasado y lo que me gustaría rescatar contigo. Quiero que los arcoíris brillen y tener una casa. No puedo ser mucho más claro. Y tal vez esta persona tenga hijos o tú también, Géminis, o queráis tenerlos. Este número 1, tan hermoso. Y voy a sacar el tarot y vamos a saber algo más para vosotros. Puede ser un consejo. Géminis, ¿qué le depara a Géminis? Esta carta, 5 de copas, ha saltado porque hay mucha tristeza cuando tu persona no está contigo. ¿Qué más nos quiere decir? Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor, el juicio final, amigos, y la reina de copas? Hay alguien que llega por ti con mucha verdad y en las espadas. Mirad, otro as. Acuario, Libra y Géminis, ¿qué crees, amor, que estoy haciendo? Me las ingenio desde aparatos que yo construyo, desde dentro de los troncos de los árboles, como representan tanto los bastos. ¿Por qué hay fuego en mi interior? Amor, porque quiero comunicarte algo y voy a sacar las espadas de la verdad, a tener un nuevo ciclo contigo con el juicio final. Que tengamos un hogar y que tú sepas que sí eres mi reina de copas y que deseo envejecer contigo. ¿Por qué, amor? No te pones un delantal y yo también y cocinamos algo el uno para el otro. Y recuerda que tus cabellos serán como los míos, algún día sí seremos mayores y yo estaré feliz de que estemos en casa, de que tú estés en mi sofá y de que puedas atenderme, cuidarme, como yo también haré contigo. ¿Recuerdas los pasos que dimos un día para poder saltar estos muros o tal vez distancias que hemos tenido? Porque están grabados dentro de nuestros salones a través de unos marcos y fotografías que nos pertenecen, que son los de nuestra familia. Vosotros dos vais a tener niños o una familia muy grande con esta reina de copas. Amor, sé y te estoy pidiendo en este momento con cáncer que debes de creer en todos tus sentimientos, en el amor que tienes por ti misma, por todos los demás, tus hijos, tus papás, tus abuelos y también por mí, como tu alma, como tu llama. Sé que los proteges a todos y que a veces estás cansado o cansado porque haces mucho trabajo. Algunos de vosotros sí que estáis trabajando en activo o cuidáis mucho de los demás, pero yo quiero estar aquí para ayudarte, cocinar algo y que abras la puerta de nuestra casa, amor. Tu reina de copas, tú eres para esta persona Géminis completamente su esposa, la persona con la que quiere convivir y envejecer. Mirad qué imagen tan hermosa y los cuadros que alguna vez recordaréis, vuestros álbumes de fotografía y unos pies que no solamente me están diciendo o hablando del juicio final, sino que vosotros estuvisteis en vidas pasadas. Posiblemente yo siento que ya como marido y como mujer. Vas a recibir muchas noticias de esta persona con claridad mental, te está mirando, se comunica contigo a través de la mente y también va a romper ciertos periodos que han podido ser muy oscuros para él o para ella. Pero amor, cuando tú estás a mi lado y me acerco a ti, tengo que quitarme estas sudaderas que son negras porque ya no quiero estar así, no habrá mentiras entre nosotros. Mirad de las espadas con toda la claridad y la luz. Todo quedará atrás en el pasado y tú sigues, Géminis, como tu 11-11, dos copas, siguiendo, entregándole mucho amor. Me hace feliz que tú envejezcas conmigo y estés a mi lado, que me cuides y que me des todo el amor del mundo. Y cuando no he estado contigo, me he sentado muy solo en ese reino como el rey de bastos y no sintiendo que otras personas me podían amar como tú. Está buscando un amor divino. Es lo que quería tu persona. Haz de espadas y voy a colocar todos los signos de aire. Cinco de copas es escorpio. Vuestro juicio final también es escorpio y la reina de copas. Amor. Un número que es 20. En números romanos también incluye el 11, amigos. Dos dieces. Vamos a subir nosotros dos escalando las nuevas puertas y a través de estos tejados y hacer una familia muy grande y vamos a saludar al mundo en nuestro balcón. Y mirad que en este juicio final hay niños que están contentos. Vosotros podéis tener sobrinos, hijos, primos. Hay niños pequeñitos a vuestro alrededor. Por favor, hagamos una gran fiesta, amor, donde podamos darnos entre nosotros unos anillos y votos matrimoniales. E invitemos a toda nuestra familia porque aquellos que aunque hayan sido apartados o podéis tener familiares que estén en largas distancias, podemos reunirlos para que vengan a nuestro casamiento y tú y yo somos como el infinito, siempre juntos, almas y llamas gemelas en este juicio final. Dios, los arcángeles y nuestros guías nos dan la mano y nos levantan para que tengamos la oportunidad de ser felices y un matrimonio. Y aunque tengamos crisis, amor, aunque haya periodos difíciles, porque siempre habrá etapas entre nosotros, yo nunca dejaré de estar a tu lado y eres mi mayor legado en el mundo, tú y mi familia. Mira, esta persona te ama muchísimo, mirad cuántos haces el juicio final y voy a colocar cáncer en esta hermosa reina de copas y escorpio en esta carta. La reina de copas es la vidente en el tarot, es como una alta sacerdotisa. Vosotros o vosotras, si sois hombres o mujeres, es una energía, podéis sentir la sensación que tenéis cada noche cuando os acostáis, dormís con él o con ella, tenéis sueños, vuestra intuición os lo dice a través de los bastos, son poderes psíquicos, si tenéis la certeza de que es vuestra alma, llama gemela y de que queréis casaros y envejecer junto a él o ella, va a suceder, amigos. Y cuando tengo la reina de copas, quiere decir que esta persona nunca se ha olvidado de su reina y que tú le acompañas cuando está trabajando o está haciendo algo en su vida que puede ser muy cotidiano siempre y además mira recuerdos tuyos y fotografías que pueda tener cuando te espía o te vigila esta persona y te tiene muy mental siempre con las espadas y como ese as. Hay sobre todo alguna fotografía que es demasiado especial para vosotros. Recordad lo que os he dicho, vivid este nuevo tiempo, un nuevo ciclo que se abre con tantos ases y el juicio final y la reina de copas. Escuchaos a vosotros mismos y los sueños que tenéis porque nunca nada está perdido. Nos lo dice el tarot y la vida y hasta en el cinco de copas hay un río, un puente y una casa a la que volver entre vosotros dos y mirad cuánto romance y estancias hay en estas cartas. Casas y lugares de vuestra casa donde estaréis en sofás, reuniéndonos, viendo películas, disfrutando del tiempo y hasta algún masaje que esta persona te quiera hacer o darte algo va a hacer que tu vida sea mucho más cómoda, alegre y con mucha intensidad hasta el final. Amigos míos, eso es lo que desea, hacerte muy feliz y tú lo haces también con él o con ella. Gracias a todos Géminis por estar en esta increíble lectura. Decidme en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona especial y qué deseáis del mundo. Atreveos con todo porque tengo el as de pentáculos, el juicio final, el as de espadas. Hay mucha claridad mental para vosotros, estudios, aprendizaje, habilidades y todo lo que queráis conseguir será gracias a vuestra fuerza y empoderamiento de los bastos. No olvidéis las salamandras y el infinito, la lemniscata, todo vuelve hacia nosotros y lo que hemos plantado anteriormente va a estar germinando con tantos ases y tierra firme y sólida donde está nuestra casa. Gracias a todos y nos veremos en la siguiente lectura. Ahora, activad la campanita, suscribíos, poned un like y pasad una feliz semana. Besos, abrazos, bendiciones para todos y tendremos horoscopos esta semana, amigos. Suscribíos y estad aquí, contadme todo lo que desees porque os escucharé en los comentarios y responderé cuando pueda. Me ha encantado Géminis, una lectura enorme. Hasta la siguiente, voy a colocar aquí Piscis en la carta de la familia.